Cabro hallazgo en La Plata. Madre con dos hijos ingresaron a robar a una casa. Encontraron un cadáver. No les importó y siguieron robando. La policía los descubrió y huyeron. Acá lo macabro de esta historia es justamente lo que leíamos recién en La Plata, ¿no? Una pareja que va con dos hijos a robar a una casa. Una madre con dos hijos. Hay un nene de 12 años, el más chiquito. Y uno de 8. El más chiquito tiene 12 años, exactamente. No, 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 12 y 8, chicos, me parece. Ahora nos va a confundir. Bueno, ahora nos va a contar igual, Marcelo. Marcelo, pero lo insólito de todo esto, que cuando entran a esta casa a robar, se encuentran con un cadáver. Y más allá del estupor que te puede causar a vos, más allá de que vayas a robar, de ver un cuerpo sin vida dentro de una casa, ellos siguieron robando igual. Y no les importó absolutamente nada. Si uno pará de pensar en esos chiquitos. Mirá, estamos en vivo y en directo desde el lugar con Marcelo Mucci. Marce, tratanos un poco esta historia macabra. Buen día, ¿cómo les va? Estamos exactamente ubicados aquí en Villa Elvira, en la ciudad de La Plata, puntualmente en la calle 83, entre 121 y 122. Los protagonistas de esta historia, bien ustedes lo decían, una mujer de 30 años, su hija de 16 y su hijo de 12 años. Llegan aquí en las últimas horas a este lugar, a esta vivienda, donde lo que hacen es saltar el cerco, ingresar a la casa, evidentemente golpeando la puerta, rompiendo la puerta, destrabando la puerta. Cuando acceden al interior, llegan a la zona del baño y en el baño ven justamente una persona fallecida, un hombre de 70 años, que era la única persona que estaba en el interior de este lugar. La lógica indicaría que ante esa situación se irían, no, se quedaron y comenzaron a robar lo que podían robar. Ustedes ven que es una casa bastante humilde, de una persona de unos 70 años que vivía sola. Bueno, lo cierto es que los vecinos escuchan ruidos, ven alguna situación diferente a lo habitual, llaman a la policía, llega la policía, y acá es la historia donde termina con la detención, pero lo que quiero contarles es lo que les secuestran, lo que habían robado, para que ustedes tomen conciencia, primero de esta locura de que hay una persona fallecida, yo digo que hay tres locuras, primera que venís con una nena de 16 años y un nene de 12 años a robar, primera locura. La segunda, encontrarte con una persona fallecida en el interior de la casa y seguir robando. Y cuando le secuestran lo robado, lo robado era una garrafa, una bolsa con varios objetos donde había un inflador de bicicleta, un farol y una banqueta de plástico. Ese fue el botín que se habían robado. Claro, o sea, no encontraron nada de lo que seguramente pensaban encontrar adentro, que era dinero en efectivo. Pero, Carlos, esa casa no parece muy promisoria desde el punto de vista del robo. A veces decís, ¿qué me voy a llevar de acá? No, muchas veces sucede que hay gente del barrio, perdón, Charlie, y sabían que acá vivía una persona, un adulto mayor, que hace tiempo en el barrio no se lo estaba viendo, no había movimientos. Ellos habrán pensado que la casa estaba sola y dijeron, bueno, ingresamos. Sí, igualmente, perdón, igualmente una persona que no salía mucho, tenía problemas de motricidad, un hombre de apellido Vera, no se le conoce o no se le conocía en el barrio familiares. Cuando ven el cuerpo y lo revisan los peritos, a simple vista, después habrá que ver en un informe más profundo, en un análisis más profundo, a simple vista no había signos de violencia, entiende que la muerte pudo haber sido por causas naturales. Sí, pero estaban en estado de descomposición. Sí, porque es una persona que no salía mucho, que tenía problemas de motricidad, que no tenía familiares a simple vista, no lo venían a visitar, entonces todo eso, digo, se murió y nadie lo... Claro, y nadie... ¿Quién iba a entrar a verlo? Claro. ¿Quién iba a nadie? Supuestamente los vecinos hace dos semanas no lo veían. Digo, claro, no hubo nadie que lo reclame, nadie que llame y no conteste. Muchas veces sucede, bueno, un sobrino, un hijo, no me puedo explicar con mi madre, con mi abuelo, y ahí se alerta. Pero vos sabés que, vos decías, hacía dos semanas que no lo veían, claro, pero no era una persona tampoco salidora. No, no, que salía mucho, no, no, lo poco que salía. Exacto, porque si era muy salidora, cuando digo salidora me refiero a la cuadra, ir a comprar, los vecinos hubieran notado, ellos hubieran ido a golpear, pero como no salía mucho, tampoco llamó la atención. Yo digo, ahora sí, obviamente, estos menores ya fueron restituidos a su familia. Digo, ¿ahora parece el Estado, va a hacer algo con estos menores, estando en este contexto familiar, donde una madre te lleva a robar, donde ve un cuerpo en estado de descomposición y te dice, seguí agarrando las cosas, seguí robando, ¿se hace algo con estos jóvenes para sacarlos de ahí? En general, yo le hablamos mil veces, no, salvo que pase algo con la madre, que ya esté privada de su libertad, no sé si eso va a seguir así, si no, siempre hay o un padre o una abuela, un tío, alguien con quien dejar a los chicos, no sé si ella está imputada. La madre, de hecho, perdón, la madre de hecho después atacó a los policías y mordió a una mujer policía. Sí, eso te iba a decir, el arresto fue complicado, porque la mujer le mordió la muñeca a uno de los efectivos policiales, produciendo una herida leve. A una mujer policía, ¿no? A una mujer policía, sí. A una mujer policía. Pero por eso digo, ¿qué futuro les espera a estos chicos? A ver. Repetir. Por eso mismo, van a terminar repitiendo la historia de su madre. Sí, porque la enseñanza es eso. Ahora no se puede intervenir, no se puede hacer algo para que no terminen siendo unos delincuentes para que dentro de cinco o dos meses, seis meses o un año no estemos contando la misma historia, pero ahora con protagonistas a sus hijos. Se debería hacer, no sé si se hace o se puede hacer algo, se debería hacer, obviamente. Ahora, cuando yo estaba mirando recién el relato de Marcelo y veía el frente de la propiedad, es macabro todo. Porque miren lo que era la propiedad. Una propiedad que parecía que estaba como abandonada, ¿no? Teniendo en cuenta las casas que están al lado. Pero abandonada, humilde pero abandonada. Y encima con un cadáver en su interior. Marcelo, a vos te dio seguramente la misma sensación cuando llegaste ahí, ¿no? Por supuesto. Aparte, uno ya cuando tiene algún recorrido sobre hechos de estas características, cuando llegamos aquí a la cuadra, nos dimos cuenta claramente que esta era la casa, ¿no? Por las características de la situación, por un hombre solo, que vivía acá. Esto que ustedes marcaban es verdad. No era habitual que el señor camine por la calle porque tenía un problema de motricidad. Entonces, como hacía bastante tiempo que no se lo veía, un par de semanas, no llamaba la atención. Evidentemente, tampoco era un hombre que tenía una relación con los vecinos, como para que los vecinos, a pesar de su problema de motricidad, muchas veces hay vecinos solidarios que se acercan a llevarle algo, a hacerle alguna compra. No se dio eso. Entonces, para los vecinos, era habitual que el hombre por ahí, seguramente, estaba en el interior de la casa. Pero cuando escuchan los ruidos, nosotros, por lo que vemos en el frente, en la especulación que tenemos, digo, no hay ninguna, hay una puerta de reja en la entrada, una especie de portón, digamos, no está roto. Es más, hay un candado que está colocado. Digamos, la lógica indicaría que esta mujer saltó por un costadito, hay que, ves que hay una reja al lado del portón, una especie de escalerita, saltó por ahí, digamos, claramente, o, digamos, no hay otra forma. Y evidentemente, algún vecino vio, vio movimiento, porque si no es habitual que en la casa haya un movimiento, por ahí la mujer vio, cualquier persona que pasa, ve una mujer con una hija de 16, una nena de 12, y piensa que son, qué sé yo, familiares de la persona que está en su interior. Evidentemente, esto llama la atención, porque no era habitual que esto ocurra, y ahí es donde llaman a la policía. Cuando llega la policía, los detiene acá, porque incluso en la misma vereda, estas cuestiones que yo les contaba recién, de que habían secuestrado, fueron secuestradas acá misma, ni siquiera escaparon muy lejos del lugar. Bueno, y esta situación que se dio, efectivamente, mordió a una, efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, al momento de la detención. Bueno, y ni siquiera tampoco se alertan, tal vez por el olor nauseamundo, que muchas veces pasa. Sí, es raro, porque tenía varias semanas el cuerpo. Bueno, Marce, vamos a continuar con este caso, volvemos en un ratito con vos. Muchas gracias. Cómo no. Hasta luego.